Bukama Shabit. Ahora necesitamos la marca Bukama Shabit. Es una familia bujarica. El significado es su nombre es una mujer que representa a tres maneras, seis unicorias. Es una empresa cuyo propósito tiene la preservación de la cultura bujarica. Es por ello que cada uno de los diseños está basado en la producción que representa su etnia. Bukama Shabit tiene una variedad de productos de aso bujarica en su mayoría de los años. Bukama Shabit